Sí, claro que sí, bueno, son estrategias también que en ese sentido para evitar que se sustraigan de la acción de la justicia los señalados, ¿no? Entonces por eso también es importante guardar sigilio desde el inicio de la investigación y no determinar o no señalar de manera directa a los responsables por lo mismo, ¿no? Para evitar que se evadan de la acción de la justicia es el motivo principal.